El ciclo hay que ver fue la primera apuesta de La Flia, la nueva productora de Marcelo Tinelli. Nancy Passos pasa por el ciclo que conducen Josmar Alistorti y Denise Dumas. Sin embargo, no duró mucho. Ahora se supo por Q. Nancy Passos, tras haber hecho Malfica, sigue enganchada con el mundo de la ficción teatral y arranque con Ricitos de Oro, el musical. Estrané le cebado con lleno total en el teatro La Casona, miércoles a domingo, es un CL Cico infantil que se convierte por primera vez en una comedia musical. Estoy fascinada, debo confesar que esta vez el trabajo me coste bastante MS porque soy coprotagonista de la obra y hace tres meses venimos ensayando. Tengo coreografa y canto y bailo en vivo, haz que es bastante, sea el endilogo con el portal primiciasya.com. Luego sea el que, fue todo una experiencia realmente nueva. Como esta vez no hago de Malfica, tengo que actuar MS, CRE. El otro personaje como que encajaba perfecto con mi manera de ser y mi personalidad. Acago de la man de Ricitos totalmente aggiornada al mundo moderno, que soy youtuber, entonces transformo la cocina en un lugar eméjico y después es algo a la vez queda de mi hija. Llego para quedarme en las tablas, me encanta. Estoy feliz con esta nueva etapa. Pueden sacar la entrada por full ticket desde 200 pesos. Posteriormente, hablo del motivo por el que salí de la pantalla del 9. Bésicamente desde el inicio sabía que iba a hacer una prueba desde mi organización personal. Yo vivo en Pilar, me levanto muy temprano. Cuando acatéle el año pasado, al medioda terminaba toda mi actividad. Pero en este caso, tená que quedarme en el centro haciendo tiempo para volver a mi casa a las 20 y dejar a mis hijos muchas horas. Comente. Se me fue haciendo cuesta arriba a de MS por una razene personal y sumado a eso el ciclo fue yendo cada vez MS a lo que es el bailando. Yo insisto en querer tener mi oportunidad en un periodismo MS serio y hacer otra cosa como el teatro, explica periodista de venida recientemente en actriz de obras teatrales.